Hemos enviado una nota de parte de nuestra alcaldesa al presidente justamente en cumplimiento del artículo 3º del Decreto Supremo 44.32 solicitando la autorización respectiva y la viabilización para la compra o adquisición de vacunas para nuestro municipio. De acuerdo a la normativa, esta es una prerrogativa exclusivamente del nivel central para lo cual nosotros estamos solicitando que se nos autorice y viabilice la adquisición de las vacunas. El artículo 3º del Decreto Supremo 44.32 promulgado por el gobierno estipula que la única entidad que puede adquirir vacunas en el extranjero es el Ministerio de Salud a través de CEAS. Y indudablemente esto nos impide hacer la adquisición directa por parte de nuestro municipio o de cualquier municipio o cualquier entidad territorial autónoma. Y en ese sentido es que los gobiernos municipales y departamentales hemos enviado la respectiva nota al Supremo Gobierno para que definan el procedimiento, los mecanismos y autoricen y viabilicen la adquisición de las vacunas. Entre las cuatro entidades, el municipio nuestro del Alto, el municipio de La Paz, la Gobernación de Santa Cruz y la Gobernación de Tarija pretendemos comprar un millón de dosis. De este millón está asignado 400.000 para la ciudad del Alto y con eso empezar nuestra campaña de vacunación.